Música 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 ¿Qué te apetece? Disculpe, buenos días, ¿me podría regalar un tinto? Hostia, que aquí no se desregala, aquí se vende Eso, eso, perdón, quise decir ¿Me podría vender un tinto? Venga Música Música Pero yo pedí un tinto. Eso es un tinto, eh Música ¿Qué ocurrió aquí? Hubo un problema de comunicación En Colombia, acostumbramos a utilizar expresiones como esta, me regala que significa que por favor nos vendan algo, pero en España podría interpretarse de manera literal esperando que la persona se le regale algo sin ningún costo Música También utilizamos esta palabra, tinto ¿Tinto? ¿Un tinto? Ah, ok, gracias Mmm Qué rico Gracias Utilizamos constantemente esta palabra Pero en España tiene otro significado ¿A qué se refiere? Bueno, nos invito a la próxima clase en vivo donde explicaremos precisamente este tema El español se habla igual en todas partes Música Esto lo veremos el próximo miércoles 24 de abril a las 10 y 30 de la mañana ¿Cómo pueden conectarse con nosotros? Pueden hacerlo por YouTube también por Insobre Educativo y por Facebook Live Animod Los invito a todos a que participen Música 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 Música